La Máxima se siente calento cuando yo llego La Máxima Que en todos los blogs yo me muero La Máxima Se va a tirar importa cuando yo llego La Máxima La Máxima Máxima No soy Máxima La Máxima La Máxima el que dice para nueva york yo bajo palpato y subo cuando me dé la gana que lo que echa pero luego el charo así que piensa el charo amé maría madre de dios santificado sea tu nombre mami gracias porque cuando yo tuve mi primer caso tu di una vez hiciste tu diligencia y me mangaste mi ciudadanía amén o me habían deportado y yo había estado en el patio con un bajo mierda y quedado amén wow 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 excepté everywhere 10 suscripciones antes de yo empezaba la mierda esto no es gratis yo bro te mandé el clip si ya no hay g ya 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 se no mohamen yo estoy yo estoy ya en twitch jejeje ah mira 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 en primer lugar gracias papá dios en segundo lugar gracias papá dios en segundo lugar gracias mi mamá el primer caso esa mujer yo le beso los pies todos los días tu sabes lo que me dijo mi madre a mi la primera vez esto fue en el primer caso yo y mi hermano cogimos un el primer la primera felonía yo y mi hermano me recuerdo que fue a los 15 yo tenía 15 y el hermano mío tenía 14 años y era un caso feo era una felonía número 1 clase A felonía A que eso es la peor ficha que tu puedes tener te pueden deportar de una vez es más que deportaron a un hermano mío llamado lo quiero pila en ese proceso no entiendes él era de la edad de mi hermanito pero mi mamá yo le pregunté cuál es el afán con esta ciudad no está bien y mi mamá me dijo mi hijo ustedes tienen ustedes yo lo traje a ustedes yo lo traje a los 4 años para nueva york ustedes tienen su crianza aquí entera tú tienes 15 años de edad yo lo mando para allá y ustedes no van a saber vivir allá yo en ese tiempo cuando ella me dijo mami yo vivo en D6 sobrevivo y de verdad pero yo no entendía lo importante que era lo que ella estaba haciendo y esto es muy importante porque después de esa felonía yo agarré 3 felonía mamanito gané una gané dos y me quedé con dos fichas permanentes que ya se me quitan porque tengo ya más de 10 años que no caigo preso gracias papá dios me metí en la música full pero pero tú también llegaste chiquito todiste pana si yo voy a joder con el pana todos los días pana porque el pana me el pana yo no sé cómo tuvo una entrevista revista y dice que tú tenía un millón de dólares en ropa y no se te ocurrió en tu cráneo un tigre que se escribió aquí en hacer sus papeles tú crees que eso es bacano frontea dique 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 tenía un millón en ropa y nunca se te ocurrió hacer los papeles es lo que pasa porque yo lo he visto esto pasar que descansen para mi hermano y no y me duele hablar de esto yo tenía un pan al medio de 24 que falleció en la república dominicana él vino aquí a él lo trajeron a los como a los 3 años desde niño de una vez para nueva york fuá pero él nació allá oigan esto ok el chamaquito se crió aquí hizo tiempo pues hizo 10 años y su par de piles mi hermano si wey que descansa en paz yo me recuerdo que yo estaba en yo estaba en eso para los tiempos de César yo estaba haciendo pila de party yo me recuerdo que me lo trajeron para la casa un pan este pana de Tony Ford él estaba conmigo preso me estaba metiendo mano el tigre bacano pero cuando él llegó allá me entiendes a los principios todo se ve bacano porque todo el mundo tú me entiendes amor igual que el tío mío el tío mío tú me entiendes a tu ciudadano no la hizo está deportado allá quedaísimo pero no es que tú vas a vivir una vida mal es que el sistema es adaptarse al sistema del patio son dos diferentes sistemas tú me entiendes no estoy hablando mal de nadie yo estoy dando una lógica como tú tienes un millón de dólares en ropa y no se te ocurre tú criado aquí que fuiste a la escuela aquí no hace los papeles tuyos caballero para tú poder viajar para tu país viajar para allá para aquí para este pasaporte no le dicen no en ningún lado un millón en ropa y no se te ocurrió un millón en ropa y no se te ocurrió mucha gente me llamaron tal y te pasaste con lo de la hija y de lo de la mamá en vez de en verdad el pana una es un ratón dos me estaban llamando su hija tres a mí no me importa a mí no me importa a mí no me importa nada pero después yo me puse a pensar como que el tigre acaba de llegar y cuando tú llegas tú te sientes viajero los panas tuyos bajan porque tienen pila que no te ven los que te quieren pila pila pero oye lo que pasa que aquí se pasa lucha también son esos mismos panas en un entonces van a tener que moverse y subir para atrás para acá a buscarse su cual que vivan los tigers ahí entraron las suscripciones quiero 10 suscripciones yo suscríbanse quiero 10 suscripciones es que esto es una yo voy a joder siempre suscríbanse por un año lo que están aquí bolel suscríbanse en todo el mundo llégale eso es de una vez tú le das suscríbanse y con tu iphone tú haces así y coge dame la del año veintipico dale ya tú sabes pero yo estaba pensando después de todo I'm like yo otra más suscripciones yo ya sabes gracias por ser yes sir we gonna rack them up today yo dije loco tú te sentaste en una entrevista estás haciendo un media tour cuál es tu plan porque yo soy un tigueres que calculo mucho yo digo ok el código de curarse de que tú el troll tú eres un zanky punky mi loco tú sabes por qué en el patio a la gente que odian más 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 en el patio tú sabes a la gente que odian y a los deportivos porque hay gente que dicen diandre le dieron la oportunidad de este pancho y no hizo nada con su tu vida ya yo había tenido tres edificios tres tú compraste un millón en ropa y nunca decidiste gatar una ventana veinte mil veinte mil dólares veinte mil dólares para hacer tu diligencia para ese mal vete yo también nací en la república dominicana lo que pasa que a mí no me pueden ser que de aquí a mí no me deportan yo me la entregue a este país yo soy americano dominicano está la muerte si dominicano dominicano pero soy americano ciudadano americano de los estados unidos no jodan conmigo para que esté claro este mal vete este mal vete este mal vete un millón de dólares en ropa y no se te ocurrió criado tú te criaste aquí fuiste a la escuela aquí todo aquí esto yo esto es esto es educational purposes esto es para educar a los tigres que vienen subiendo mi hermano si usted llegó los otros días o tiene cinco años aquí no se acomode en este país que ahorita viene Trump estamos en años de elección y a Trump le encanta mandas que Trump va a mandar gente para trama brother como que cosa entonces en debe de tu comprarte tu cuello primero todo o hay dos cosas mandarlo todo para allá asegurarte e irte para tu país tener tu casa como yo que yo voy a llegar yo tuve yo tal y el tal y de ahora veinte veinticuatro yo tengo hogar en todos los lados apartamento todo yo puedo ir yo estoy bien yo me puedo deportar yo mismo yo yo puedo romper esto ya pues ya yo hice mi diligencia y vivo de los cheques nada más de los cheques pero tú sabes cuantos son cincuenta nada más vamos a suponer mil pesos cincuenta y seis mil pesos y yo soy un artista de nombre con un catálogo durísimo que lo que hago pila es paridos tres paridos cuatro paridos y yo vivo como un millonario y allá en santo domingo el que vive el que el que le entra el que le entra tres mil dólares vamos a suponer ciento cincuenta mil pesos mensual es millonario allá vive como un gante le soy decapotado pero si tú eres un deportado con un bajo a mierda encima mi hermano viviendo porque sé que así wey cuando él llegó él se la quería vivir una mano hablando inglés de tofu ya salió de la cárcel está eléctrico y yo entiendo porque hasta uno sale de la cárcel y uno nada más lo que está alegre la libertad de de sentir una una mujer otra vez de tú me entiendes la película pero lo que pasa es que con el tiempo hasta la belleza cansa y llegaste mi rey como un pana que era mío querido rojo usted puede ir para otra para nueva york y él dijo no yo me voy a quedar aquí y hizo su vida y está bacanísimo allá porque él no te quiere que llegan deportados y no es para vivirse la movie de una vez y que discoteca ni baila no 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 eso fue como lo vamos a hacer a meditarme este nuevo sistema porque aquí no es como bro a que los venezolanos que entraron le están dando mil dólares mensual nada más por baguiar 600 en cupones y le están dando un apartamento gratis por hacer nada Medicaid gratis los mejores doctores tú me estás entendiendo esos venezolanos se sienten en la gloria ellos dicen maduro gracias por mandarlo tú no sabes lo que hiciste aunque están jodiendo pero ellos le están llegando hasta cuartos le dan ya aquí los vagos los vagos viven bacanísimo mejores y bajan yo conozco gente que bajan para el patio tres veces tres veces al año normal yo puedo bajar cuando me dé mi gana yo tengo mi hijo aquí entonces tú tú mira la irresponsabilidad tuya un millón en ropa un millón en ropa ¿no verdad? y no se te ocurrió por tus dos hijas no mangas tu malvete ahora estás tú con los tenis deportivos viviendo del cuento tú me vas a trolear a mí bro yo si me puedo ir para Santo Domingo y para cualquier lado del mundo yo voy a vivir como un rey yo soy dueño yo hice mucho en todos esos años yo me puse pa' lo mío y yo me busco mi cuarto sí debería darte vergüenza yo no sé cómo tú te atreviste yo vi la entrevista y yo dije loco pero este tigre y me puse a pensar pero este tigre ahora que un zanky-panky si pero yo no estoy hablando de la gente de redes yo hablo de los tigres que fueron de Nueva York se buscaban cuarto en Nueva York no hice en su diligencia pero oye lo que pasa que los tigres vienen del patio para nosotros ya estamos ready que los que tienen cinco años que ya creen que son americanos y nunca y se le olvida que son dominicanos no tienen no tienen los papeles ready vienen con residencia no se ponen para la ciudadanía en la calle fufu peliculeo y se olvidan del mal vete de pagar los tases impuestos pum pam pim pase que pasa con el mal vete también yo me salve que le beso los pies a mi madre mira tu sabes porque mi mamá decidió hacerse ciudadana americana y lo hizo en nueve meses diez meses lo hizo yo tenía un caso que estaba peleando en el primer caso fue con mi hermano robo en el primer grado humanito yo y mi hermano el que sabe sabe los tigueres de la 156 ajo y esa mujer se puso nerviosa sí porque la primera vez que ella tú sabes ya los hijos de ella se convirtieron hombre a mí me llevaron esa noche yo estuve en la cárcel tú me entiendes ya a los 15 ya tú tú ya tú te va para cárcel a mi hermano que tenía 14 le dieron un apoyo para family court no verdad y lo pusieron en un programa mi piel de vaina porque él era más joven que yo ok a mí me pusieron en la corte de los hombres a los 15 ya aquí te ponen en la corte de los hombres manín esa mujer mientras estábamos peleando el caso nosotros esa mujer dijo le dieron un código a tu ciudadanía ahora mismo en lo que ellos están peleando antes de que pase lo que pase si ellos son culpables o no son culpables ellos van a pelear ese caso por dos años ni que sean un año y medio esa mujer se puso por esa ciudadanía yo me recuerdo a mi hermano yo me recuerdo a mi hermano oye 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 enseñándole a mi mamá cómo la pregunta quién es Joel Washington quién fue el primer el primer presidente Joel Washington el día de independencia July 4 todos esos códigos a dónde fue la guerra de la guerra civil a dónde se acabó Gettysburg el día yo me recuerdo a mi hermano porque tú me entiendes él es más inteligente con eso de leer y bailar los míos siempre lo hacían como rapear y más trucho y vaina yo le decía más suerte esa mierda lo mejor que hizo esa mujer fue eso y el consejo que ella me dio y me dijo fue esto mi hijo yo tengo que hacer esto obligado ya ustedes se criaron aquí ustedes fueron a Kindergarten aquí Junior High School ahí fue que cogimos el primer caso ustedes tienen su ustedes no saben vivir en la República Dominicana ustedes no conocen ese sistema y hoy en día yo lo que vine fue a darle gracias a mi mamá por eso por mi mamá quiero 20 suscripciones esa mujer yo le tengo que besar los pies un momento lo digo ese pan va hasta la belleza cansa tú verán ese ese me ha pedido perdón Sanky Panky esto era una bomba de tiempo ay hombre esta bacana la vaina ahora mismo no verdad el 24 la terrena no verdad hay pila hay par de viajeros pana tuyo poner la cadena de todo tu sabes lo que más le dolió así wey el paname de Tony Ford que se mató él se mató el duro nada más un año en República Dominicana y después se tiró de una bala se cortó se cortó se cortó el cuello y se algunos pueden algunos no la mentalidad él era muy americano él era de la clase de tigre que llegó a una cierta edad y ni español lo hablaba bien lo hablaba era ya tú sabes eso era inglés 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 en un país que él no reconocía la mamá ya es un hombre viejo de 36 años no te joder con ese muchacho la mamá viejita mi hijo yo no puedo joder contigo la mujer a lo primero lo hizo su coro bo 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 para cha amor de lejos amor de pendejo se le movió el pan el pan de andro bro rest in peace y we man we love you bro un tigre un tigre que era un alma de dios loco yo me recuerdo que yo estaba eso era para los tiempos que de vip que yo tenía pila de paris yo me lo llevaba para los paris yo llevamelo para los paris va en la película tú sabes jipetón tú sabes flow viajero él está jangueando con viajero con los panas de él pero en una yo me recuerdo que yo el pana que era mío lo jalamos y le dimos loco estos tigres se van tal y después que haga los los siete paris que le faltan tiene par de paris en boston y se tiene que ir el paris se acabó tú tienes lo que planear lo que va a hacer y yo mismo le ofrecí tú necesitas algo para yo dejarte bacano aquí tú me entiendes no no yo no yo estoy bien mi rey tú necesitas algo tú sabes se le dio una basurita a un negocio con estos con esos miles tú puedes hacer lo que sea aprenderte el sistema caerle atrás al pana que está sobreviviendo con un respeto a todos los deportados que cuando los deportan sobreviven allá y siempre son tú sabes lo que sobreviven allá no lo que porque se le hace más más difícil a lo que vinieron joven de la república dominicana para acá se le hace más difícil pero a lo que a lo que a lo que llegaron del patio di que di que a los diecisiete años vamos a suponer a los dieciocho ya se saben el sistema de allá esos tigueres vienen para acá para nueva yoli eso a mandarlo todo para allá porque su vida está allá el código llega aquí y mandarlo todo para allá por si acaso un día fuam estamos coronados este pana compró un millón en ropa di que en una casa eso es frontía esas prendas no son tuyas nada de eso todo cuál es tu plan viejito empieza a rapear ahora un hombre de cuarenta años que va a empezar a quedar con toda la película los tigueres se viven una vida ficticia loco los tigueres están eh bro tú me estás entendiendo cuarenta y pico de años cuál es el plan ahora a bailar como j1 a entrar de vuelo un featuring de roche cuál es el plan cuál es el plan entonces con esa mala fama de ratón ese te quiere pegar entonces yo cuando yo cerré el envío yo sé que yo me pasé mucha gente de rato tú no tenías que mencionar a la hija pero él me estaba llamando su hija yo dije yo tú tienes dos hijas aquí que por tu sinvergüenza se van a quedar sin padre ahora tú nunca fuiste padre para tus hijas tú estás fronteando de que con dinero con vaina y con bulto y paquete es un gantel eso no es de gantel mani and I'm saying the truth yo te diciendo la verdad ustedes pueden crucifiquenme lo que ustedes quieran ustedes saben que yo estoy diciendo la verdad tú no criaste a tu hija tú lo que andaba en la calle poniendo huevo y no clavate en la no pusiste un edificio una torre con ese millón en esos tiempos estamos hablando de estamos hablando hace 15 años atrás tú ya podías poner una torre con esos cuantos que tú gastaste me ha llegado ese domingo así jejejeje me ha estado tú haciendo ese tiempo así tira para atrás ahora empezaste de cero otra vez de nuevo cuando tú daste un clavito de 100 mil dólares estamos en el 2024 hermanito a los tigres de UPS a los tigres de UPS le pagan 150 mil al año 100 mil dólares no es nada 100 mil dólares me lo paso yo por el 100 mil es cuanto entonces tú tienes fama de ¿cuál es tu plan? ¿vuelve para atrás para Nueva York? sí ok o tú te puedes ir por OPA yo a ti te depuré ya ya a mí me dieron los datos tuyos you not looking too good bro quiero 20 suscripciones cause I'm preaching the truth recuérdense que esta cuando estés tú en vivo de tal y en Twitch este es la iglesia aquí se monta no pila aquí se dice lo que es wow ¿cuál es tu plan loco? ¿cómo te atreves tú a decir? México oye lo que pasa con México que es de pana lo conoce todo el mundo él de una vez un media tour desde que salió como que era altita como que era altita bajando de Nueva York un media tour vemos un media tour ojalá que te vaya bien brote ponte palo tuyo suelta tali mal que ya yo tu futuro lo tengo lo puedo yo lo veo y no se ve muy lindo ya es llámalo pana oye lo que pasa pero ya después de un rato al teléfono le hacen así coño loco van a pedir y cuando ellos se sienten bacanos créanme porque yo lo hago cuando ellos se sienten bacanos oye mira quien es pero que estamos en el blog o que wey dale una bulla y ahí tu que lo que ya no me quiero mándame algo ahí se te manda tu científico pero dime tu vas a vivir del cuento boy wake up wake up que fueron los tenis deportivos que te pusieron y la gente aquí ni que que lo que con el pana de el tori nash tori nash tori nash mi hermano que sigue mencionando a tori nash tori nash mi hermano también que lo que ustedes están hablando tori nash no tiene nada tori nash un caballero un hombre que lo que es un ganter de verdad eh mío personal ese pana mío todito nos conocemos igual es que estoy viendo en el chat que me están preguntando por el hermanito mío algo le paso a él alguien sabe que fue lo que algo pasó como tú te llamas metan metan hendrix algo pasó con el pana mío oh tú me tienes que decir no que él está como desaparecido él está bien no te apures de él, él está bien, es un sobreviviente no tori es mi hermano no me confunda a tori con este pan aquí, este otro pan aquí tiene una casa llena de ropa gato un millón en ropa y él lo dice serio así al doctor un millón en ropa déjame déjame déjame, déjame que yo no quiero darte el pelo y tú no mangaste un malvete loco eso manning aceptado en todos los lados del mundo no sólo el RD el águila, mira tú lo mangaste un águila bueno 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 y tú estás fronteando estos son los tiempos de terreno esto es el tiempo para los lambones como tú, tú sabes que tienen panabús que bajan para allá un panabascano este negocio, córremelo, devapelo o algo tú vas a estar bien, tú vas a estar bien porque tú vas con todo el estiguero pero no me hagas vueltas que yo no, porque tenemos ahí vi otro uno que hace el show con sujeto un nuclear 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 un tal nuclear que lo que te digo ya aquí tenemos que no tenemos que nada que envidiar a los viajeros manito yo no soy un viajero yo nací en la república dominicana si yo estoy viajando yo estoy viajando para los estados unidos pero yo nací allá hasta mis papitas son dominicanas manito para que tú veas lo dominicano que yo soy todo lo que estoy hablando pipero pipero viejo el fumo entró de piedra disculpame yo sé que este micrófono agarra todo cuando uno está comiendo y ahí suena bacano suena como mala voz media novela y no suena lo de afuera no, ¿verdad? digan la verdad suena mejor ahí la voz no, ¿verdad? dígame chau si, no, ¿verdad? como que no suena suena, suena más ah, pues yo voy a empezar a grabar así que este micrófono cuesta cinco mil dólares yeah mira la gente yeah pero yeah, yeah, yeah nah, nah este micrófono este micrófono este un manly loco mira, bro este micrófono bro es una vaina está loco, mira esto una vaina con esto yo hago mi álbum y mi vaina tengo que buscar otro micrófono para hacer Twitch porque este es muy alta calidad pero pues sí, manito sí, 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 sí bendiciones ahora que claro, tú y yo nos veremos pronto recuerda que yo ya hice mi tengo mi legado que tú planeas rapiar a los cuarenta y pico años cuál es tu plan loco es troll ¿cuál es tu plan? cuál es el plan? hazme una tiradera hazme un par de tiraderas pedirle a lápiz y a sujetos que le pasen par de esos tigueres se le van a mover heavy tú no sabes cómo es Santo Domingo loco Santo Domingo es picantísimo loco Santo Domingo tú puedes bajar humilde caballero que ya usted pertenece a las calles de Santo Domingo y yo me sé el sistema más que tú de Santo Domingo tengo 10 años viajando haciendo gira haciendo de todo para allá para acá para aquí para allá para acá para allá de todo a mí no me hable de Santo Domingo no que yo antes en Santo Domingo mi hermano usted no usted se escribe aquí usted tenía años usted no podía viajar para Santo Domingo porque lo dejaban usted llegó ahora fue allá usted cuando mi nave tenía 30 años sin ir 40 años 30 y pico de años sin ir al patio el patio ha cambiado mucho en 40 años mientras usted estuvo aquí usted compró un millón en ropa y no mangaste esto y eso es frontear la cassette you're a clown you're the biggest clown the biggest clown pero vamos a soltarte yo me estoy dando tu movie de lejos yo la estoy viendo claro que ok yo la estoy y yo la estoy yo la estoy